En más de una ocasión, Gareca en conferencia ha dicho que para él, muy aparte de que cada jugador esté en un buen momento en su posición, es muy importante que se complementen. Y creo que en la defensa, como centrales, es importante que los dos centrales se complementen. Pero yo creo que va a mantener a Ramos, teniendo en cuenta que fue hoy lo que probó. Aparte, Ramos ha hecho buenos partidos con la selección, es un jugador que no se complica, defiende bien, me parece que lo va a mantener. Sí, es un... yo siempre digo, Ramos siempre hace partidos correctos, ¿no? Porque no luce Ramos, no luce. No luce, pero cuando tiene que hacerla la simple. Y aparte que es muy importante, y creo que es lo que más le gusta a Gareca, que habla mucho Ramos, habla mucho. No tiene la siente capitán, pero es un líder dentro del equipo. Es un caudillo, ¿no? Eso es lo que hace un líder. Ordenar desde atrás es muy importante para el portero, sobre todo. Es muy importante que tus dos centrales tengan mucha comunicación. Y como tú dices que, claro, que hablan mucho. Eso le da mucha seguridad al portero. Yo lo he notado...